La directora del Plan Social, Yadira Enríquez, entregó raciones alimenticias a familias de escasos recursos. Eso es en Zambrana, en Sánchez Ramírez. Fueron casa por casa, encabezados por la funcionaria, comisiones que distribuían alimentos crudos. Así que fueron recibidos con mucha alegría. Fue beneficiada con una silla de ruedas también, una señora, Martina Galvez. Saludos a doña Martina, quien había sufrido un accidente cerebrovascular. El Plan Social está para llegar hacia todos los ciudadanos que tengan necesidades y que uno pueda solventarla. En este caso, la señora es discapacitada, parece que fruto de un accidente cerebrovascular. Y bueno, con muchísimo placer, en nombre del presidente de la República, le vamos a hacer entrega de una silla de ruedas. Bien, bien. Dándole la gracia de hoy al presidente también y a ustedes. De acuerdo al reporte de nuestro corresponsal, Dauri Reyes, en Zambrana, el Plan Social, al entregar miles de raciones, donó de manera sorpresiva también esta silla de ruedas. Gracias.